En el sector de San Isidro, el distrito de Pueblo Nuevo, se desarrolló el primer festival gastronómico, el mismo que contó con el apoyo de la Municipalidad de Pueblo Nuevo. En esta actividad, los vecinos participaron con la presentación de diversos platos típicos de la zona, como la costa, sierra y selva. Asimismo, se pudo observar la presencia de familias quienes venían de diversos puntos de la ciudad para degustar de estos platos. Ante esta actividad, dialogamos con el señor Alejandro Ascona, presidente del sector de San Isidro, quien agradeció a la señora alcaldesa Mariela Ormeño de Peña por el apoyo que se les brindó para la realización de la feria. La importancia de que en realidad, en primer lugar, agradecer al Canal 10 por la entrevista que nos hace, que sí llegara a la población chichada. En segundo lugar, agradecer a nuestra alcaldesa, pues con la legislación que hace, de que en San Isidro también hay personas que tienen su artículo binario, y ella de una forma nos está apoyando, como usted lo ve, nos incentiva de que la población tenga un desarrollo económico. Lo principal es que la gente pueda ingresar sus propios ingresos propios, generar sus libreros en cuanto a la venta de negocios, de las actividades que están vendiendo aquí, diferentes tipos de comida. Con los ingresos que genera este festival, ¿a dónde va a ser destinado ese dinero? El dinero que ingresa a este festival es para ayudar a la gente más pobre de San Isidro, que ellos mismos a veces están desarrollando su auto-economía, generando trabajo, vendiendo sus comidas y demostrando su articulinario, para que esto sea pues algo turístico, ¿no? Y es por esa razón que agradecemos eternamente a la señora alcaldesa por incentivar este tipo de apoyo que hace un trabajo social, y creo que está demostrando una buena labor en nuestro estilo.